Bienvenidos al canal de formación de Arco, un espacio donde vas a poder encontrar la más completa información para la correcta instalación o sustitución de nuestros productos. La válvula A80, fabricada por Arco, facilita al instalador y al particular el uso de la instalación. La válvula A80 permite cortar el agua sólo al elemento de la instalación que se requiere cambiar o reparar, pudiendo seguir usando el resto de la instalación con total normalidad. La válvula A80 de Arco se instala en lavabos, fregaderos, inodoros y bidés. Arco dispone de modelos antical en los que el diseño de sus componentes internos minimiza los efectos de la cal, alargando su vida útil. Las herramientas necesarias para la instalación de la válvula A80 son Llave inglesa, cepillo metálico o destornillador, material de aportación, teflón en rollo. Arco dispone de una amplia gama de válvulas A80. Estas pueden ser antical, como las A80 Mac o con acabados de diseño. Vamos a instalar la válvula A80 de media pulgada. Se incluye plafón, instrucciones de montaje y tuerca, que se usa cuando se desea unir con tubo de cobre. Antes de iniciar la instalación de la válvula A80, procederemos a vaciar las tuberías afectadas para poder trabajar de manera cómoda. Para ello, cerraremos en primer lugar la llave de corte general. A continuación, abriremos el grifo más próximo al punto donde se va a instalar la válvula A80 para facilitar el vaciado del agua que se puede haber quedado acumulada en las tuberías. Desmontando el latiguillo por el extremo más alejado de la pared, podemos terminar de vaciar el agua que queda en la instalación de manera cómoda en un cubo. Desmontamos con la llave inglesa la antigua llave de escuadra. Limpiamos la base de fijación de la pared con cepillo metálico o destornillador. Aplicamos más de 10 vueltas de teflón sobre la válvula en la dirección adecuada. Roscamos sobre la base de fijación. Damos el último apriete con la llave inglesa. Roscamos de nuevo el latiguillo. Damos agua de la llave general de manera gradual para comprobar que hemos conseguido la estanqueidad. Abrimos la llave y posteriormente el grifo más próximo para purgar el aire. La válvula A80 ya está lista para su utilización. Como habéis podido comprobar, trabajar con los productos de Arco reduce la complicación y garantiza la máxima seguridad en todas tus instalaciones. Si quieres ampliar la información sobre nuestra empresa y la amplia gama de soluciones que ofrecemos, no dejes de visitar nuestra web.